Oe, oa Cosa, mi salsa es caliente Cosa, mi salsa es caliente Caliente Oe Salsa Oe, oe, oe Oe, oe, oe Salsa Oe, oe, oe Oe, oe Salsa Oe, oe Oe, oe Oe, oe Oe, oe 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 Pide salsa, y con este ritmo Oye, si mi cuerpo pide salsa Oye, oye, oye Mi cuerpo pide salsa Bend out a little closer Just hold it tighter And you'll be doing fine Rico, that's what you feel like You want my body Just like the bright sunshine Every time you touch me I feel overuse I discover things I never knew Feeling this desire coming over me Can't no longer fight it I just wanna be with you Oye, oye Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye Mi cuerpo pide salsa Salsa Lo quiero parar Oye, si mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye Oye, oye Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye ¡Coder! Oye Mi cuerpo pide, mi cuerpo pide Mi cuerpo pide pensar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo no quiero parar Mi salsa es caliente Oye, mi cuerpo pide salsa Ay, mi cuerpo pide salsa Oe oa, oe oa, oe oa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!